Bueno, pues no os quejaréis que esto que tengo detrás es mucho más agradable que el coche. Pues que os quejabais de que no grabara en el coche, que era todo muy cerrado y era feo. Estoy aquí en Málaga, eso sí, hace un viento, que no sé si se oirá algo, espero que sí, voy a intentar hablar un poco más fuerte. Y bueno, voy a hacer un resumen de la jornada de hoy en Málaga, que ya es cierto que no sé a quién se lo confió. Poner en el mismo día dos películas como graba y la mujer del animal, dos películas que hablan sobre la violencia contra las mujeres. Dos películas sumamente fuertes, muy desagradables en parte, y que reconozco que no me han convencido ninguna de las dos. Es verdad que hace bien, hace un premio en su función de denuncia, de denunciar en un caso las agresiones en un país como nuestro, en España. En otro, pues en una cultura mucho más machista y una cultura primitiva. Pero me parece que las dos películas se quedan cortas. No simplemente denuncian unos hechos, los muestran con una crudeza muy desagradable. Me parece que hay que tener mucho estómago para ver estas dos películas y más una detrás de la otra. Pero ninguna da una solución. Quizá a la mujer del animal un poco más, porque está hablando de esa necesidad de que toda la sociedad se conciencie y haga frente a este tema. En el caso de las películas españolas, es mucho más concurso. Escribiré con calma, pero volvemos a tener en cierto modo una justificación, porque no hay una justificación, pero sí una teoría un poco extraña de la cadena de violencia que engendra la violación, que sí, pero que al final se termina todo jugadizando un poco. A mí se me quedan cortas. Son dos películas duras, bien interpretadas, que denuncian, que ponen el dedo para denunciar, pero que no son capaces de aportar ninguna solución.